Recostado en una hamaca, relajado y muy contento Con amigos y familia y con música de viento Se le vio al señor en su rancho el paraíso Que hay por ahí entre los cerros Un amigo le pregunta que pasa por su cabeza Cuando escucha que por él dan una grande recompensa Y el señor le contestó con una leve sonrisa No está muy cuichi la presa Y de esta memoria siento bien helado Recordando cuantos años han pasado Mucho esfuerzo me ha costado aunque nunca me han dejado Y aunque muchos han querido dar regalas Tengo gente que no querrá y aquí sigo bien parado Y sonriendo pillando una creza Y el bailado de un caballo lo deleita El sombrero se ladea y una super se elujea Sigo dando sombra aunque me falten brazos Y soy yo en cinco palazos por el mes de esa que intenta Y de esta memoria y con música de viento Y no hay más Y de esta memoria siento bien helado Recordando cuantos años han pasado Mucho esfuerzo me ha costado aunque nunca me han dejado Y aunque muchos han querido dar regalas Tengo gente que no querrá y aquí sigo bien parado Y sonriendo pillando una creza Y el bailado de un caballo lo deleita El sombrero se ladea y una super se elujea Sigo dando sombra aunque me falten brazos Y soy yo en cinco palazos por el mes de esa que encuentas Y el bailado de un caballo lo deleita